Hoy vamos a preparar una ensalada de habas de bote. Los ingredientes que vamos a necesitar son el bote de habas, 4 huevos, un pimiento rojo, una cebolla roja. Yo le voy a poner 5 tomates porque son pequeñitos. Del pepino holandés le voy a poner la mitad. Unas aceitunas negras, vinagre de vino blanco, aceite y sal. Lo primero que vamos a hacer es escurrir las habas. La echaremos en un bol. El pepino ya está lavado y lo vamos a cortar en rodajas. ¿Veis? El pepino lo vamos a cortar a tiras. Quitaremos las semillas. Y luego la cortaremos en trozos. Así en tiritas. La cebolla la vamos a picar bien finita. Los vamos a pelar y los vamos a cortar a trocitos. Se lo vamos a añadir aquí junto con todos los demás ingredientes. Los huevos los vamos a cortar por la mitad y le vamos a hacer otra mitad. Para hacer el aliño vamos a necesitar el zumo de un limón recién exprimido. Vinagre de vino blanco le vamos a poner 2 cucharadas. Aceite de oliva le vamos a poner 4 cucharadas. Una cucharadita de sal. Y un poquito de pimienta opcional. Si no os gusta no le pongáis. Vamos a mezclar. Se la echaremos por encima de la ensalada. Vamos a mezclar muy bien. Que se mezcle todos los sabores. Vamos a tapar con film transparente. Y la vamos a dejar 2 o 3 horas en la nevera. Bien fresquita. En la nevera. Ya tenemos aquí la ensalada. Que la he dejado 3 horas en la nevera. Está súper fresquita. Ideal para llevártela a la playa. Bueno. Una delicia. Mirad que buena pinta que tiene. Súper refrescante. Y riquísima. Pues ya tenemos aquí nuestra ensalada de habas. Mirad que buena pinta que tiene. Y nada. Como siempre os digo. Hacerla. Porque os va a encantar. Ideal para la playa. Para la piscina. Para estos días calurosos. Que está haciendo. Una ensalada súper refrescante. Muy rica. Nos vemos en la próxima receta. Tchau. ¡Gracias!